Bienvenidos a Practicando el Stop. Numerosos estudios afirman que pasamos el 49% del tiempo pensando en algo distinto a lo que estamos haciendo. A este hábito le denominamos vivir en modo piloto automático. Por tanto, tener breves momentos al día para detenerse, desconectar de las preocupaciones y conectar con el momento presente ha demostrado ser enormemente útil para responder de forma afectiva a las situaciones estresantes del día a día. Aplicar la técnica del Stop durante varios momentos al día permite crear un espacio entre lo que nos ocurre y la forma de responder. Para ser capaces de tomar decisiones más conscientes y creativas. Estos pequeños momentos de conciencia te ayudarán a sentir más aceptación, más equilibrio y más conexión con los demás. Prepárate para el reto. Puedes estar en tu lugar de trabajo, en casa, en el semáforo en rojo, en el coche, en cualquier lugar donde te encuentres. Y practicar el Stop significa, primero, parar. Dejar por unos instantes lo que estés haciendo. A continuación, toma unas cuantas respiraciones conscientes. Sintiendo los efectos del aire al entrar y al salir del abdomen o de los orificios nasales. Inspirando y siendo consciente de cada inspiración. Y exhalando, siendo consciente de cada exhalación. Sin tratar de cambiar nada, simplemente observando las sensaciones que producen en el abdomen o en los orificios nasales. Cada inspiración. Y cada exhalación. A continuación, observa, con curiosidad y amabilidad, tu estado físico. ¿Cuál es tu postura? ¿Sientes tensión en alguna parte del cuerpo? ¿Dónde? ¿Puedes suavizarla llevando tu atención y la respiración a esa parte del cuerpo? ¿Y tu estado mental? ¿Sientes que tu mente está agitada? ¿Puedes ser capaz de observar tus pensamientos sin reaccionar ni dejarte arrastrar por ellos? Observa cómo es tu experiencia en general en este momento. Sin pretender cambiar nada. Y por último, pregúntate qué es lo que realmente necesitas para seguir adelante en este momento. Renueva tu determinación y compromiso de seguir adelante con la máxima calidad de atención, momento a momento. Haciendo lo que tengas entre manos, con una actitud renovada y más consciente. Gracias. 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 Gracias.